Definitivamente sí. Guatemala se posiciona y está posicionando como un país donde personas pueden solicitar la condición de refugiados. Principalmente para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Empezaron a aumentar a partir de la crisis política o sociopolítica que se dio en Nicaragua a partir de mayo de 2018. El alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, ha advertido que de agravarse la situación política y social en Nicaragua, será mayor el impacto en los flujos migratorios regionales. En 2017, Guatemala recibió únicamente siete solicitudes de refugio de nicaragüenses, una cantidad que empezó a aumentar el año siguiente y que solamente en este año suman ya 131. Para la representante de ACNUR, Guatemala es una buena opción para los solicitantes de países vecinos. Cuando hablo con las personas ahí, los refugiados, lo que ellos y ellas me dicen es que aquí encuentro paz. Aquí, en Guatemala, puedo rehacer mi vida. Los motivos para abandonar sus países son similares en la región. Después de un año de esterramiento, muchos de ellos perdieron sus medios de vida. Y el que le hizo aún peor el asunto de violencia que sigue siendo muy presente en muchos países en Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.